Asimismo es Iván, confianza violada por la fe. Hace cuatro años nuestro país estuvo en el ojo de un escándalo público nacional e internacional cuando un sacerdote polaco fue acusado de la violación de siete niños en una comunidad muy desposeída, Huacalito, en Santiago. Hoy, cuatro años después, vemos el clamor de justicia de estos niños y sus familiares. En el año 2013 se abrió una caja de Pandoras que sacó a la luz los atroces abusos cometidos por el entonces sacerdote de la comunidad de Huacalito, en Santiago, el polaco Alberto Gil, en contra de varios menores de edad. Gil abusó sexualmente de niños entre ocho y nueve años, tomaba fotos de estos e incluso las enviaba a una red de pornografía infantil. En total, ocho menores de edad fueron víctimas de quien vestido de sotana promulgaba la fe, mientras les mostraba el infierno. Todo empezó con un viaje de la playa. Esa noche empezó a tocarme y él me dijo que a mí que no le dijera a nadie. Entonces después me amenazaba y una vez me puso una pistola en la cabeza y me hacía poner ropa al interior de mujer. Hoy, cuatro años después, las víctimas y sus familiares se levantan exigiendo que el caso no quede en el olvido y presentan una demanda civil a la Iglesia Católica por unos 100 millones de pesos. Desde República Dominicana estamos llevando a cabo la insistencia en que el Procurador General de la República nos dé información sobre el cumplimiento de esta sentencia, toda vez que la última información que manejamos es desde el año 2016. El padre Alberto Gil fue condenado en Polonia en el 2014 a una condena de siete años y a pagar una indemnización para las víctimas. Pero lo único que se conoce hasta el momento es que fue encarcelado. Pero con relación a la indemnización por los daños, desde el 2015 los familiares esperan respuesta del gobierno de Polonia. Lo único que tienen es la promesa del entonces procurador polaco que les pidió a las familias aperturar cuentas bancarias para recibir la compensación, cosa que nunca ocurrió. Estas víctimas se sienten doblemente abusadas. Primero por el padre Alberto Gil, producto del abuso sexual. Y luego se sienten víctimas de la Iglesia Católica, toda vez que estos se comprometieron a darle asistencia psicológica y apoyo emocional durante este proceso. Y hasta la fecha la Iglesia nunca se ha acercado a ella. El representante por el Observatorio para los Derechos Humanos resaltó que la demanda busca lograr que la Iglesia sea condenada en responsabilidad civil y que más allá del resarcimiento económico se logre garantizar que esta institución religiosa supervise a las personas que están bajo su responsabilidad. Este es un caso macabro. Que ese lobo con pie de Dios, Javier, nos lo trajo la Iglesia Católica aquí a hacer daño. Inocentemente. Yo quise caerme muerto cuando me presentaron el caso en la fiscalía. A mi hijo sí le afectaron demasiado ese caso. Porque el niño era muy inteligente. Y cuando iba a la escuela, él llegaba a la casa con los gritos. Los compañeros de ahí se volaban. Le decían, ahí va a ir violado. Y él llegaba a mi casa con los gritos. Ese muchacho, yo fui varias veces a la dirección de la escuela. Y como quiera, eso era un caso inevitable. Lo que tuve que hacer fue mudarme de campo para Santiago. Y es que el tiempo sigue pasando y estas víctimas y sus familias aseguran que nunca serán las mismas. El daño causado los persigue y viven tras la sombra de una justicia que se ha olvidado de ellos. Esa es la historia de esos niños, de esos familiares en la comunidad de Junkalito, en Santiago de los Caballeros. Hoy reclaman justicia. Lo que se pide es, Iván, es que la Procuraduría o la justicia de nuestro país puede ejercer algo de presión a las autoridades polacas para que obtengan la debida justicia. Es conmovedor. Dos cosas, Iván. Sí, cuando escuché el testimonio del padre de uno de los niños, me puse en el lugar de él y en el lugar del niño, en la difícil posición del niño. Porque esto lo marca para siempre, evidentemente. Ni siquiera mudándose a otra localidad, eso va a evitar el trauma que le generó probablemente para siempre este señor. Y sobre todo que son niños y jóvenes de extractos humildes que no tienen los recursos para pagar profesionales de la conducta que lo ayudan a superar esa situación. Aquí tenemos que llamar la atención de manera enérgica a la justicia dominicana, al procurador actual, Jean Alain, que debe darle seguimiento a eso, y al canciller de la República, porque es un tema de Estado a Estado. Correcto. Tiene que darle respuesta y no lo podemos dar solo a esos niños. Nosotros le vamos a dar seguimiento en nuestros programas a esto, y quiero que nuestra investigadora Ingrid, que no se quede esto en ese reportaje bien logrado que realizó nuestra investigadora Ingrid Cruz, sino que le podamos dar seguimiento y que realmente esto se lleve hasta las últimas consecuencias. Es lo menos que podemos hacer. Es la edad más delicada que tiene el ser humano, a la edad a la cual le sucedió a esos niños esto. Porque qué hacer en esta circunstancia. Realmente. Condenar a la iglesia por uno, dos, tres, tampoco esa es la parte. Eso no es rezarse a ningún momento. Pero la iglesia sí debe asumir la responsabilidad, para que haya una mayor supervisión. Es más, Iván, vamos a agregar otro elemento. Es un tema, es un tema un poquito delicado. Es un tema, con todo el respeto que se merece el nuevo arzobispo metropolitano de Santo Domingo, debe también poner su dedo sobre esa herida. Porque él es un hombre de mucha moral, de mucha moral ganada, de mucha integridad. Entonces debe también el procurador, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, el nuevo líder de la iglesia católica dominicana y el canciller de la República Dominicana. Una reflexión final, Ingrid, ¿de qué te dejó ese trabajo? Bueno, que justo debemos de velar nosotros como padres también, de cómo guiamos y entregamos a nuestros hijos en la iglesia católica, supervisar quiénes son los sacerdotes que están promulgando y llevando la fe a nuestras comunidades. Porque destacar que este no es un caso exclusivo ni es el único. En nuestro país ya hay antecedentes también de abusos sexuales dentro de la iglesia católica y otras también religiones, por lo que no podemos confundir la fe y dormirnos y cegarnos en ella hasta el punto de perder aquellos que más queremos. Y qué pena, ¿no? Las iglesias son tan importantes, tan básicas, en medio de tanta maldad, de tantas personas con la energía desviada, ¿no? Y si esas iglesias que nosotros vamos a buscar, ese alimento espiritual, uno empieza a temerle, imagínense ustedes a dónde iríamos a parar, por dos o tres que cometen eso y que se visten de seda. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios del cielo todopoderoso, pero con la supervisión en los hombres, en los seres humanos, que muchas veces están detrás de esas iglesias, ¿no? Gracias Ingrid, gracias Vanderhorst, Grimer y todo el equipo que puso énfasis en estos temas. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga.